¿Qué palo es ese mayor mero? ¡Qué palo! El palo vence la batalla, mi palo es un palo vencedor Mi palo vence la batalla, es un palo vencedor Oye, palo moluro, palo ya ya Palo quimbombón no siempre va a bandelar ¿Qué palo es el season mayor mero? ¡Qué palo! ¿Qué palo es el season mayor mero? ¡Qué palo! ¿Qué palo es el sauz Baymero? ¡Qué palo! ¡Qué palo es el season mayor mero! ¡Qué palo! Oye, yo soy Ariadne Tronjillo y yo, yo vengo de la victoria